Bueno, hablamos de la pueblo de Casaya, un pueblo de la provincia de Sevilla que acoge un año más su tradicional curso internacional de flamenco. Treinta alumnos están viendo aquí algunos procedentes de su mayor parte de Alemania e Inglaterra reciben durante una semana pues clases de baile, de cante o de guitarra, por ejemplo. Todo además en un lugar tan estupendo como la hacienda La Fuenlonguilla. Úrsula Moreno es bailaora, malagueña y lleva años dando estos cursos. Para mí lo cómodo y lo fácil es que hablo el alemán y me comunico muy bien, entiendo su forma, su cultura. Versuchen wir, alles in ein Block. El flamenco me da fuerza, es fuerza, es pasión, es un fuego en la pista de baile, es diversión, alegría. Y la música, el canto, el sentimiento. Antonio Andrade, guitarrista, es el promotor de estos cursos que cumplen 13 años. En cualquier rincón del mundo que hemos estado, te pongo por ejemplo a Azerbaiyán, había gente que bailaba en flamenco. Y eso nos impulsó para traer a la gente aquí para que vean las raíces. Para mí no hay sentido en la vida sin música, sin arte en general. Y el cantaor Juan Menese les da unas nociones de canto. Vamos, levantando la voz. Se van cantando dos cantes, colombiana, romera. Es muy difícil, pero ellos lo consiguen y ponen mucho empeño. Todo para el flamenco, un arte universal. Eso es...